Alvise y la introducción de Alvise en la política nacional española también representa la introducción de un nuevo modelo de política, lo que podríamos llamar política agile. Sí, agile de esa derivación, de esa modalidad de funcionamiento de los equipos de trabajo dentro de las organizaciones. Una forma de organización bastante productiva, muy eficiente, que las organizaciones utilizan cada vez más para agilizar los procesos productivos y de toma de decisiones, que Alvise Pérez ha llevado a la política y esto nos hace plantear la modalidad agile, la filosofía agile, llevar a la política es efectiva, si es que sí, ¿por qué? Y si es que no, ¿por qué? También, venga, lo vamos a analizar todo en este vídeo. Además, te indicaré de dónde viene esto, de esa nomenclatura agile, a qué corresponde, qué significa, en fin, sabrás un poquito más al respecto. Venga, vamos con el vídeo. De partida, lo que podemos decir de Alvise es que es una persona con una gran iniciativa, muy conectada con unos principios, muy aferrada a unos principios concretos sobre los que basa todo lo que es su filosofía, bien, y sobre todo con una idea muy clara que, digamos, a la que está aferrado y es cambiar la política española, ¿vale? Es decir, quitar la corrupción de la política. Ahora, no se sabe, tampoco sabemos por qué nunca ha hecho, ha compartido el programa de gobierno que supuestamente debería tener a nivel político. Dudo, sinceramente, de que lo tenga, más bien creo que es una persona que va construyendo las cosas camino haciendo. Esto no lo veo malo en sí, es una modalidad que a día de hoy se está utilizando muchísimo en organizaciones también, es lo que se llama el, digamos, el pensamiento ágil, ¿no? La modalidad, lo que se llama en entornos organizacionales la filosofía ágil, es decir, en lugar de planificar en base a un proyecto previo algo y después ejecutarlo, es tener una idea a nivel de producto mínimo viable, iniciar a trabajar sobre esa idea y camino haciendo, ir poniendo mejoras sobre esa idea y construyéndola, ¿no? En lugar de estar esperando tener un proyecto totalmente definido, perfectamente encajado desde el punto de vista lógico para después ejecutarlo, lo cual podría llevar a necesitar mucho tiempo para pasar, digamos, a la acción, digamos que Albies es una persona que prefiere pasar a la acción y poco a poco camino haciendo, ir proponiendo, aportando mejoras a sus ideas de acuerdo con lo que vaya también recibiendo a nivel de feedback, ¿bien? Esa de la modalidad ágil es llevar a la política, Albies es el primero en llevarlo a cabo frente a los partidos tradicionales en España, pero es una mentalidad que en el mundo empresarial lleva ya, pues, varias décadas, un par de décadas, concretamente, llevándose a cabo desde que en los años 2000, a principios de los años 2000, una serie de ingenieros informáticos, eso te lo cuento porque es interesante, la gente puede entender este aspecto, una serie de ingenieros informáticos se reunieron en Utah, en el estado de Utah de Estados Unidos y crearon lo que se llama el manifiesto Agile. ¿Qué es el manifiesto Agile? Es un manifiesto a nivel de ingeniería que describe cuáles son los principios del pensamiento ágil, ¿no? ¿De dónde surge todo esto? De la necesidad de ser rentables a nivel empresarial. Se dieron cuenta a esa persona que sus empresas perdían mucho dinero a la hora de realizar proyectos muy grandes a nivel de ingeniería, desarrollarlos para que luego al final presentarlo al cliente, que el cliente iniciara a aportar toda una serie de objetivos, y que eso, digamos, implicase muchas correcciones sobre ese proyecto. Eso hacía que los proyectos tardasen mucho tiempo en desarrollarse y en el momento en el que llegaban a ser presentados al cliente, el cliente posiblemente tenía nuevas necesidades y ya no necesitaba ese producto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en una época en la que la inmediatez es tan importante, las noticias corren como la pólvora y hoy tienen un valor y mañana tienen otro, son altamente perecederas, una forma de hacer política en base a unos, digamos, unos proyectos, como se hacía antaño, ¿no? Con unos programas articulados, bien pensados, etcétera, puede llevar a determinados partidos políticos a pasar a emplear mucho tiempo para confeccionar un producto, por así decirlo, un producto ideológico, un paquete ideológico, y que cuando ese paquete ideológico esté preparado para darlo a conocer, la noticia, el mundo, la situación haya cambiado tanto que la gente no lo entienda o que la gente solo compre una parte de ese paquete y al final todo el tiempo que se ha invertido no ha sido necesario, ¿no? Entonces yo lo que valoro en Alviser es esa capacidad de ir sobre la marcha, de ir cambiando, ¿no? Y a muchos le acusan de, en ese sentido, ser una persona bastante, ¿cómo se dice? Aprovechada, ¿no? En el sentido de que trata de capitalizar en todo momento cualquier situación que pueda ocurrir, pero también es cierto que esto le da una agilidad que le va a permitir adaptarse constantemente a lo que la gente quiere, ¿no? Y entonces, ahí es donde, digamos, la percepción colectiva sobre Alviser inicia a separarse, ¿no? Y en dos tipos de colectivos. Empieza a polarizar en aquellos que ven en Alviser una persona que trata de sacar provecho oportunista de cualquier situación, y una persona que viene a traer una nueva forma de política, ¿no? Para contrarrestar el sanchismo, que el sanchismo también, el sanchismo en España, no es más que un intento rudimental de hacer que un partido tradicional como es el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, se adapte a los tiempos. Porque lo hemos visto mucho en Pedro Sánchez, esos famosos cambios de opinión. ¿A qué vienen esos cambios de opinión en Pedro Sánchez? En tratar de especular al máximo sobre la renta política que puede hacer de cualquier situación nueva, de cualquier variable que intervenga, de cualquier escenario que, a lo mejor, le va a tener que llevar en algún momento a decir que donde dije digo, digo Diego, ¿no? Creo que es eso de decir aquí en España. Entonces, yo creo que en ese sentido, con esto te estoy dando una idea acerca de la gran habilidad que tiene Alviser, y también de la utilidad que tiene ese modelo para contrarrestar precisamente la transformación que está operando el sanchismo en la política española, donde hay que estar necesariamente al día en la noticia, y va a ser muy difícil que un partido político fiel a unos principios constantes a lo largo del tiempo sea capaz de, precisamente, adaptarse a las distintas circunstancias y, sobre todo, de obtener un número de consensos suficientes para poder gobernar. Gracias. 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 Gracias.